Money for Nothing o los Dire Streets en tributo. La nostalgia sigue funcionando y que un grupo de músicos prepare, planifique, ensaye y ofrezca casi a la perfección un repertorio de uno de los grupos ochenteros más populares es un claro indicador que hay cierto interés en este tipo de propuestas. Y aquí los veis y también los escucháis, se hacen llamar Money for Nothing, la que fuera una de las reivindicativas canciones de Mark Knopfel y su banda Los Dire Streets, que tanto hicieran disfrutar a una generación de GB, da nombre a un tributo que llevan recorriendo medio mundo, sí, sí. Son australianos y con una ejecución efectiva, segura y verdadera, hacen corear y puntear a un público cincuentón que trarea, baila los temas más conocidos de esta banda que se separaron hace casi ya 25 años. Por poner algún pero, quizás podamos decir que el repertorio no está bien escogido, pero las míticas y extraordinarias canciones como Sultan of Queen, Tunnel of Love o Lady Waiter y muchos de sus séquitos fueron apareciendo hasta satisfacer al público cincuentón que llena el patio de butacas. Que iba la nostalgia rockera, esa que nos reencuentra con la música, ahora que todo lo que escuchamos no es música, sino sonidos procesados por máquinas, ahora que la música se hace sin instrumentos, propuestas como estas hacen vibrar, sentir y gozar. ¡Que viva la música! ¡Gracias! ¡Gracias!